En este capítulo, Moro Man, Top Manta voy. En Salt City no hay sitio para dos. Por primera vez se verán las caras. Bueno, uno más que otro porque, bueno, es de noche, ya me entiendo. Batalla épica final mega ultra chulo para ver quién se queda con la custodia de Salt City. No podrás contra mí. ¡Sanclac de mi madre! Eso no funciona contra mí. ¡Escudo Top Manta! ¿Cómo? ¿Y este increíble poder? Esto no es nada. ¡Tú subí como flágeno! ¿Qué? ¿Dónde está? Estoy aquí. ¡Puño sin derecho! Tendré que ponerme en serio. Técnica secreta del paterano. ¡Que viene la policía! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ah! Voy a vomitar. ¡Ah, no, que no he comido! Moro Man, ya sé cuál es tu creptonita. ¡Jamón segano! ¡Ja, ja, ja! Eso no me hará nada a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!